¿Qué es el Centro de Día para los Adultos Mayores? Ellos nos van llevando de la mano y basados en un método de atención centrada en la persona. Este método es precisamente para poder lograr la reactivación física, mental, cognitiva, social y emocional de cada uno de los participantes que vienen a Bilibeino. Nosotros abrimos el 13 de abril, hoy 31 de mayo es precisamente la inauguración oficial, pero desde el 13 de abril hemos venido teniendo cada día un nuevo participante y a la fecha de hoy contamos con 12, casi 14 participantes. Es un centro de día abierto para toda la comunidad judeo mexicana, simplemente que está operado exclusivamente por Montesinaí, pero cualquier persona de la comunidad judeo mexicana puede participar. Existen varios horarios, varias formas de venir, existe un horario completo que es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, obviamente el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y pueden haber todas las combinaciones posibles que quieran, ya sea el día completo, lunes, miércoles y viernes, solamente las mañanas, pueden hacer el cambio, el movimiento que ellos quieran, pero siempre el mismo día. En Bilibeino el principal objetivo es concientizar y romper paradigmas de lo que son el adulto mayor, del miedo del familiar a llevar a su familia a un centro de día, pensando que lo está abandonando. Y lo único que queremos es darles la oportunidad de esa reactivación para todos los adultos mayores de nuestra comunidad. Primero quiero decirte que es un día muy especial para todos nosotros, los que hemos soñado con un centro así. Y decirte que este centro superó todas las expectativas de las personas que trabajamos para el IBEINU, porque hemos llegado al gran profesionalismo que nos comprometimos a llevar a cabo y que las personas que ya asisten están felices de estar aquí. Y eso es lo que más nos llena y lo que representa realmente el sueño que tanto habíamos pensado y después poderlo ver hecho realidad. En estos salones se ha creado, bajo una supervisión de un arquitecto gerontólogo, los espacios exactamente planeados para las personas de esta edad. En ellos, en estos salones, se imparten clases de yoga, de mundo actual, de canto, de convivencia social, de también juegos de mesa que les desarrollan muchísimo la parte cognitiva. Y toda esta realización dentro de los salones propicia que las personas mayores no solamente se sientan contentas de estar acompañadas, sino que se retrase el deterioro mental que todo mundo sufrimos. Y eso sucede desde que tenemos 40 años, aunque no nos damos cuenta o sin cuenta. Pero esto lo va a mejorar y son juegos especialmente planeados, juegos de mesa, además de que también se les dan cines, debate sobre películas y temas de interés. Y estas personas llegan a su casa con un gran tema para platicar con toda su familia. Tienen otras formas de hablar, otras formas de convivir con la familia y se van a sentir parte de todo, porque eso es lo que nosotros aquí hacemos para los adultos mayores, hacerlos ser parte de una sociedad. No importa si son jóvenes mayores o no, pero ellos van a ser parte ya de la plática porque lo propicia mucho Libeino. Esperamos que este centro se llene de muchos participantes y está abierto a toda la comunidad judeo-mexicana, operado y creado por Montesinaí. Esta mañana, en la que con gran orgullo y alegría celebramos la inauguración del Centro Administrativo Montesinaí, donado en memoria de don José Mercado Meuruz de Jornal y Bajá, y del Centro de Vía Libeino Montesinaí, nuestro corazón, donado en honor de doña Margot Mercado, gracias a la generosidad de sus hijos, nietos y bisnietos. Hoy somos testigos de un logro más de la extensa y fructífera historia de nuestra comunidad. La apertura formal de estos espacios renovados, modernos, eficientes y acogedores que vienen a reforzar y complementar de manera muy importante la infraestructura física en la que se desarrolla mucha de la actividad social, cultural, recreativa y operativa de Alianza Montesinaí. Uno de esos destacados dirigentes lo fue don José Mercado Meuruz de Jornal y Bajá, quien desde su juventud destacó como un gran ascan y dejó su huella en varias directivas de nuestra comunidad, habiendo sido un brillante tesorero, un hombre audaz, inteligente y justo, poseedor de una magnética personalidad. Por ello, representa para esta institución un honor el que este centro administrativo Montesinaí sea dedicado por su esposa y por sus descendientes a honrar su nombre. Este día, una vez más, tenemos el honor y el privilegio de ser testigos de la esencia de Aleja San Montesinaí, donde se manifiestan sus sabios fundamentos al hacerse presente en estos espacios una familia ejemplar, la familia Mercado Las Vaz. Quiero expresar a nombre de toda la comunidad nuestra más amplia y profunda gratitud a todos sus integrantes que hicieron posible la concreción de estos bellos espacios que hoy inauguramos, su sensibilidad, cercanía y confianza fueron piezas invaluables en este recorrido. Es un orgullo para nuestra Keilá el contar con personas tan generosas y tan comprometidas como ustedes y constituye un verdadero privilegio el que este proyecto, el centro de vía libeño Montesinaí, esté dedicado a honrar a una dama en toda la extensión de la palabra, a una matriarca de Montesinaí y de Amisrael, a nuestra muy querida y dominada, doña Margot Percano. Hoy, una vez más, demostramos que Alianza Montesinaí es una comunidad fuerte, unida, vigorosa, vanguardista y en movimiento, orgullosa de sus logros y comprometida con sus valores. Somos parte de una gran hermandad y de una cadena inquebrantable de continuidad que nos da los espacios, las herramientas y la fuerza que requerimos para atender a todos como miembros de nuestra propia familia. Hoy, hoy es un día memorable que quedará grabado con letras de oro en los anales de la historia de Alianza Montesinaí. Gracias a todas y a todos quienes lo hicieron posible y como siempre, nuestra eterna gratitud a Hashem por darnos vida, aliento y fortaleza para llegar a este momento. Gracias. La verdad, me identifico muchísimo con el nombre de este lugar de Ipeinu, porque la verdad es un lugar de todo corazón, tanto los que atienden, los que se esmeraron en hacer funcionar este lugar como los que los donaron, como la mesa directiva, pero yo diría que este mismo nombre de Ipeinu que es nuestro corazón se debe extender a las oficinas administrativas, porque observo que toda la gente que está ahí trabajando lo hacen de todo corazón, dedicando de su tiempo por el bien de la comunidad y la verdad, me merecen una gran admiración a todos los que ocupan estas oficinas administrativas. Gracias. 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 Buenos días. A 14. Historias increíbles. Empezar de nuevo. Como estas misiones existen en algunas comunidades, sin embargo eran cambios importantes que marcaban el destino y que daban forma a las familias. Para entonces la comunidad ya crecía, recibía inmigrantes y se asentaba. Montecinay por supuesto ya existía, ya tenía un buen tiempo ya teníamos un panteón, una sinagoga en el centro y algunos lugares para reuniones sociales en la Colonia Roma en aquellos años mi papá Don José decide participar en la comunidad como miembro de la juventud y él comienza una larga trayectoria de trabajo y entrega su lema siempre fue unión, respeto, trabajo y sobre todo humildad hombre emprendedor y luchador incansable dedicó su vida a su familia, a su trabajo y a la actividad comunitaria todos en nuestra familia queremos continuar con su ejemplo porque creemos en él y tenemos un camino a seguir esperamos que este centro administrativo Montecinay que a partir de hoy llevará su nombre de mi papá José Mercado sea el espacio de muchos éxitos, de decisiones importantes que aquí se van a tomar que con trabajo y dedicación se logren todos los objetivos y metas trazadas y antes de terminar quiero verdaderamente porque si es mucha la emoción de nosotros hoy y de toda mi familia queremos darle las gracias principalmente a todos los directivos por ese enorme esfuerzo, por su lealtad, por su trabajo y sobre todo por permitirnos contribuir con este apoyo muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.